Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del God of War Ragnarok Aquí con el todopoderoso Kratos y me vais a matar pero he empezado a grabar el vídeo Ha sido mega épico, hemos tenido la pelea aquí, guay, o sea no ha sido una super batalla super épica Ha sido contra bichos, contra mobs normales y yo hablando tan tranquilamente Y la capturadora no me estaba grabando y me he cagado en todo, me he cagado en todo Aquí 7 minutos o 5 minutos más o menos han sido y nada, bueno, pues repetimos otra vez un poquito la intro y ya está Como ya sabréis, mano pegada de la rodilla chicos, chicas, si estamos con la pierna en alto aquí que no nos podemos ni mover Pero bueno, jugar a la play sí que podemos, así que estamos jugando a la play aquí un poquito con el God of War Ragnarok Agradecer muchísimo, 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 ya sabéis, aunque no sea obligatorio, ya sabéis que esto es para quien le apetezca Y tampoco lo queremos, o sea, si lo queremos, no lo queremos, da igual, es un apoyo al canal Que se agradece muchísimo, intentaremos pues con todas estas cositas cuando se pueda, comprarnos una gráfica Ya sabéis que no es obligatorio ni muchísimo menos familia, pero yo lo tengo que decir porque es agradecimiento total, vale Quien quiera bien y quien no, no Federico, muchísimas gracias por esos 5 euritos que nos donaste en el capítulo anterior Ya sabéis que en los estrenos siempre os estoy por aquí viendo Y me voy fijando y os voy ficheando Y Federico nos ha donado 5 euritos, vale Así que desde aquí le damos muchas gracias a Federico Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí Siempre apoyando el canal, con los vídeos, con todo Y tengo algo súper importante, vamos, súper, súper, súper no es Pero algo que me estáis pidiendo mucho en los vídeos Y familia, sin más dilación, lo lanzamos ¡Madre mía, qué ilusión me hace! ¡Venga, que nos vamos! ¡Mi super intro, chicos! ¡Mi super intro, qué guay! Vamos a ir metiendo la intro por ahí, por los vídeos Cuando digamos, empezamos, empezamos, metemos la intro Y ya, sí que sí, sin más dilación, seguimos con el juego Ahí tenemos que, eh... Hay un cofre de estos que hay que darle a las señales Vamos a ver dónde están las señales Vamos a ir viendo todo bien, no tenemos prisa Me estáis diciendo que voy muy rápido, que me estoy dejando cosas Pues vamos a intentar dejarnos todo lo menos posible por todos los lados Ahí me ha aparecido, ¿verás algo? Esto es agua ¿Y eso qué pasa si le doy así? Pues no sé para qué es eso Vamos a ir viendo, vamos a ir viendo A ver Que por ahí había un cofre Ah, mira, vale, a ver, a ver, a ver Si le doy una vez, a ver qué pasa Vuelve a aparecer, así que hay que darle solo una vez Mierda, fuck Mierda A ver, runagilatoria, cofre de cerrado Encuentro las tres runagilatorias en que... Vale, a que coincidan A ver A ver, Kratos, que es que están muy lejos y no le das bien Estamos mancos Vale, hemos quitado una Vale Abajo había otra, creo Ahí hay otra La F A ver, espérate, hay que quitar ahora Vamos a ver B o N B o N, vale Vamos a ver Le damos B Y la N Tiene que estar Por algún otro sitio Vamos a buscarlo bien Arriba A ver Aquí La N N Perfecto Ahí se ha tenido que abrir ya Nuestro cofrecito Y aquí lo tenemos Chicos, espero que os haya gustado mucho la intro De verdad Qué alegría Os voy a traer la intro al canal de Bartolo Madre mía Un cuerno Ha recogido suficientes cuernos de hidromiel, sangrienta, ira máximo Perfecto, ahora tenemos más ira Y yo creo que hasta aquí hemos llegado por aquí, ¿no? A ver si habrá más cositas Vamos a mirar Que no nos dejemos nada Eh, mira ¿Qué es esto? Oh, 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 oh Tío, esto no me ha gustado porque Se lo podría haber tirado a los bichos O a esto ¿Pero what? Se lo tenía que haber tirado a esto ¿O no lo vamos a poder abrir? ¡Ah, sí, lo podemos abrir! A ver, necesitas propias espadas Abatir a un enemigo Activa a su ira espartana Vale O sea, si abatimos a un enemigo Y por aquí yo creo que ya está, ¿eh? Yo creo que ya Por aquí no podemos bajar ni nada Aquí ya está Chicos, 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 chicos Así que nos vamos Nos vamos de aquí Ya hemos completado el cofre Así que nos vamos a otro sitio Nos vamos a otro sitio Vale, es por ahí abajo Seguro, segurísimo Seguimos en busca de Tir Ya lo sabéis, ¿eh? Del dios de la guerra Nórdico O sea, nuestro compadre Ah, pero por aquí hemos venido Voy a abrir el mapa un momento Porque... A ver, armas, armas Espadas del caos Mangos de acero Nos ponemos esa Armadura, a ver Vale Y de Kratos Armadura de pecho Nos quita fuerza Pero nos da más resistencia, ¿eh? Tremenda Prefiero resistencia En este juego yo prefiero resistencia No sé cómo lo veréis vosotros Wow ¿Y esta armadura dónde la hemos pillado? Pero fíjate Defensa No, no Esta nos quita defensa Nos quedamos con esta Pero ¿y esta pedazo de armadura? ¡Wow! Chaval Ahí está Vamos a mirar el minimapa Vale Estamos en dirección contraria Como lo sabía Vámonos Damos media vuelta No tenemos prisa Ninguna Ninguna prisa tenemos Es por aquí Joder, menos mal que me da Parece que pretendes reclutar a Tyr Como aliado de guerra Yo solo No quiero que nos cerremos A ninguna opción Bueno Sigamos avanzando Me alegro de estar aquí Explorando un nuevo reino Intentemos disfrutar Un poco del calor Jeje Si, si Porque además Hay que encontrar la manera De abrir esa puerta Si queremos llegar hasta Nide Ya vamos Ya vamos Ya vamos Porque además aquí hace calorcito ¿Eh? ¿Qué cabrón? ¿Lo he matado? Yo creo que no lo he matado ¿Eh? Va muy rápido ¿Y cómo la cazamos? Flanqueala Ataca por detrás Bien Atácala por detrás Sí A ver A ver Componente Recurso único Una quebrada Hierro Cuero Vale Componentes Bien, bien, bien Nos han dado componentes A ver Vale Y esto supongo que es para abrir la puerta Obviamente Obvio que era para abrir la puerta Queda medio camino Tiene que haber otra cadena Para bajar el resto de la puerta Ah, vale Que no hemos terminado Congelamos ¿Dónde? Hay una cadena de la que podemos tirar ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Por aquí no hay nada Sí, por ahí Por ahí hay algo Aquí hay algo Aquí hay algo Aquí, aquí, aquí Platica, platica ¿What? ¡Eh, eh, eh! ¡No! ¿Qué has hecho? ¿Dónde está? Quítatela Madre mía Madre mía He tirado toda la ira espartana A la basura ¡Qué asco de bicho! ¡Qué asco de bicho, tío! ¡Wah! ¿Quieres que puedes destapar el geyser desde aquí? Eso parece que es con las espadas No, es al revés Es al revés Vale, 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 vale La verdad es que los pulls no son muy complicados aquí, eh Pero ya lo sabemos ¿Y ahora qué? Ah, vale, a ver Sí, sí, está bajando Pero no podemos Como subir más o algo así, ¿no? A ver A ver, dejadme pensar Pienso un poquito Bartolo Y si congelo este, ¿qué pasa? Estoy un poco perdido ahora A ver Ya sé cómo es ¡Wah! Va a estar chungo esto, eh Ya sé cómo es Va a estar jodido, eh Espera, espera Va a estar bien jodido esto ¿Y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque? Ya, gilipichis, ya voy ¡Aaah! ¡A la primera, tío! ¡A la primera! ¡A la primera! ¿Y ahora cómo subo? ¡Ajá! Y ahora A subirme para arriba Vale, a ver ¿Qué coño es esto? Un poema de cabasir ¡Qué intelecto! ¡Un poemita! Vale Más cofres Más cofres ¡Más cofres! Componente y plata Y ahora esto lo abrimos ¡Y se abre! ¡Se abre! Para quien me esté preguntando Esto es la batamanta, ¿vale? Para no pasar frío Que hace mucho fresquito Últimamente Si me permites la pregunta ¿Qué pretendes averiguar de ti? Bueno Como ya he dicho Esperaba que pudiera contarnos algo sobre Loki Y también Me gustaría que me contase algunas historias suyas Sobre sus viajes Sobre cosas de gigantes Y puede que sobre cómo era combatir en esa época Solo por curiosidad, claro Sí, sí Eso es verdad Cacho de armadura, ¿eh? Bueno, está un poco De tirada Gente Oh, hay gente No les caemos bien No les caemos bien Solo activaría una alarma como esa Si siguiera teniendo cuerpo Y me diera miedo la idea de perderlo ¿Por qué hacen todo eso? Tienen miedo Qué guapo Bueno Cuidado 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 Ni de a venir Cuidado Eh Podemos hablar No tenemos problema Por favor No van a ayudarnos Será mejor que encontremos solos La taberna que mencionó Sindri ¿Qué es esto? Los detalles de la madera son extraordinarios ¿Y esto qué es? Parece como Menudos escudos A ver si nos dan uno A robar plata Una de dos ¿Tienes algo para vosotros? ¿El escudo ese? ¿Es el escudo? ¿Es el escudo? ¿Es el escudo? Yo creo Vamos a ver Que podemos mejorar ¿Qué ocurre, enano? Me alegro de haberme pasado por aquí Al menos una vez antes del Dragnarok Ah, si estas piedras pudieran hablar Pero entonces tendrían boca Una asquerosa y desagradable ¿Te importa que le eche un vistazo a tu arco? Oh, tendrías que haberlo cambiado hace mucho Aprovechar la sensibilidad estructural De ciertos materiales para producir vibraciones sónicas Es algo que Llevo ya mucho tiempo intentando aplicar Gracias por Probarlo, Alfin ¿Qué va a ser esta vez? Paciencia Para mí lo mejor es ver estas cosas En acción Listo Apunta a esa puerta de ahí Pero antes de soltar Di Esquialfa 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 Está guapo A ver Vale 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 Vale, pero antes de nada No quiero vender nada Pero no, no, no Espera, espera Y para mejorar mis armas La armadura de pecho La que tengo es esta ¿Qué pasa con toda la armadura que ya te hicimos? La utilicé Bueno Pues a ver si esta te dura un poco más No lo haré Vale La placha La pectoral Y las otras las vamos a vender, eh A ver Solo me deja vender eso Bueno, pues esto Poemas Los poemas Y esto se puede vender Esto por ahora no Porque no quiero La pie de resurrección No Espera, espera 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 un momentito Bueno ¿Por qué no me deja El hacha? No tengo recursos Supongo Armadura Vale, y esto ya no me da para más El manto El protector Y el guardahombros Mazo Protector Y guardahombros Vamos a vender Manto Protector Esto lo podemos vender todos A ver Y ahora las armas El leviatán Llama helada Necesito una llama helada Vale, por eso no lo tenemos El mazo A ver, alta probabilidad de suerte Esto me da más fuerza Vale 400 De 2 a 7 Vamos a mejorarlo Necesitamos un cuero sin curtir Vale Hierro forjado Necesitamos también Perfecto Ya está Y ahora Sí, pero espérate Y si yo quiero Que el chavalito Ah, eso, eso Esquiarfa Esquiarfa A ver abajo Que podíamos haber roto los escudos Y no los hemos roto Vamos a hacer un esquiarfa Esquiarfa Ahí Buen esquiarfa Buen esquiarfa Buen esquiarfa Esta me no lo ha dicho A ver Que es eso Después de escoria Plata Vale, a ver Si yo digo Esquiarfa aquí Qué guapo Las flechas de Atreus Ahora Los esquiarfa Esquiarfa A ver Esto es otro esquiarfa O no Esquiarfa ahí No Mira, 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 mira Casi nos dejamos todo esto Si es que no tenemos prisa De verdad Para pasarnos el juego De verdad que no hay prisa Ninguna 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 Desde aquí no hacemos otro esquiarfa ¿No? Allí Otro cofre Eso es Aquí ya no hay nada más Venga Plata Solo plata Que sí Que está muy bien pillar plata ¿Sabes? Se considera una amenaza Los forasteros Para proteger a los enanos Eso parece Pero Conociendo a Odín Seguro que hay algún motivo oculto El juego está tremendo En este lado También están escondidos El cofer de Odín Se respira En el ambiente Pero no hay guardias patrullando No somos una amenaza ¿Por qué escondernos? Resistid y daréis ejemplo Para mantener al resto El afán de su pertencia Vence a la valentía Hasta ver Seres más fuertes Hay que romper todo, ¿eh? Por el dinero Sí que es verdad que vamos a dar dinero Para mejorar las espadas Y todo Así que Yo lo rompo absolutamente todo Mira, aquí hay algo ¿Qué es esto? ¡No! No, para atrás, para atrás Al mineral ¿Cuál mineral? Ah Vale, espérate Espérate, Atreus Esquiarfa ahí Joder La espada La hacha El hacha que pega más Claro No había nada Solo Vida, por favor No había nada Solo bichos Espérate Porque nos hemos dejado Algo atrás Y creo que es por arriba Bueno, pues a saber Por dónde es Espérate Ya os he dicho No tenemos ninguna prisa Así que vamos a Explorar todo Pues a lo mejor Teníamos que ir por el otro lado ¿Eh? Esto promete ¿No? Se parece menos a una casa Si está aquí Quizá deberíais dejarme hablar a mí Vente Bueno No queremos asustarlo Tú eres grande como un árbol Y llevas una cabeza cerchurada en la casa Eso me lo llevamos a mí Mira ahí en el cinturón No me ofendo Aunque bien visto Vente Muy bien ¿Ha fallado? Ven, Atreus Hace un esquiarfa aquí Ven ¿Dónde está? Joder Joder No había nada Tío Solo otro bicho Bueno Más experiencia Para nosotros Eh ¿Y eso? Podría hacer falta Tío especial para usar esto Vale Pues aquí no hay nada Y yo pensando En este juego Kratos no salta Tío Podríamos haber hecho Un salto del tigre Bueno Más o menos Salta ahí Más o menos Más o menos Vamos a ver Más o menos Salta Es en plan de Venga Para arriba A ver ¿Qué nos encontramos? Yo me quedo callado Y que hable Atreus Como ha dicho ¿Eh? ¿Quién es este? Mucho cuidado Parece que hay intrusos Por la zona Oh Somos nosotros Creo Ah Bueno Si estáis pensando En matarme Al menos dejadme Acapar esta canción Esa alarma Estaba en el tono Perfecto Solo estamos buscando A un amigo Se llama Durlin Bueno Los dos sabemos Que eso no es verdad A Durlin No le quedan amigos Pero si eso es todo Salid por ahí detrás Y encontraréis El puesto de seguridad Al otro lado del río Solo os pido Que no nos causéis Problemas a los demás Y ya que estamos En este reino Quizá podrías arreglar El desastre de la cabeza ¿Cuál? Luego hermano Háblame de ese Desastre Los equipos De la bahía Cabeza Tengo piel Bueno yo creo que eso es una secundaria Lo siento Una cosa más Bueno estos son regalos Que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma Tened mucho cuidado Es precioso Gracias Indri Si que lo es ¿Verdad? También es muy útil Con esto podréis encontrar Todo lo que desee Vuestro corazón ¿En serio? Siempre que deseéis Encontrar los sitios A los que tu padre Y tú Decidáis visitar juntos Sí Es una brújula Que bien una brújula Por fin nos dan la puta brújula Tío Vale y estos son Las secundarias Perfecto Pues podríamos ir a hacer Alguna secundaria ¿Verdad? Podríamos ir a hacer Alguna secundaria Luego miramos A ver Espera, espera, espera ¿Y esto? Oh, que de cositas hay aquí ¿Qué de cositas hay aquí? Toma ya Menos mal que nos hemos metido Fíjate Pues nos hemos conseguido Cien de oro Así con la tontería ¿Eh? Cien de oro No sé Vosotros que decís En los comentarios Porque el capítulo Va a llegar a su fin Que lleva media hora Chicos Deberíamos seguir Con las misiones secundarias Chat Os estaré viendo Cuando subamos el vídeo En el estreno No sé si querréis Que hagamos alguna secundaria Yo creo que sí No, que vamos a ir Pasándonos el juego Bien pasado No, o sea No tenemos ninguna pizza Por pasarnos el God of War ¿No? O sí O vamos a full No, yo creo que no Que deberíamos Deberíamos ir poco a poco A ver, vamos a ir primero No creo que llegue Es que no me quiero dejar nada Tío Y si voy a full Así ¿Qué es esto? Uh, un acceso místico Entre reinos Vale, perfecto Perfecto, perfecto Ah, mira Y aquí está la balsa Vale Así que Aquí vamos a dejar El capítulo Chicos Vamos a romper esto Un poquito A ver si Esto no se puede romper Esto por aquí A ver Es que alfa 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 Chicos ¿Qué preferís en el siguiente capítulo? Os leo por los comentarios Antes de irnos Misiones secundarias Misión principal Yo creo que vamos a hacer alguna secundaria ¿No? No vamos a ir tan a saco Porque seguramente en la secundaria Nos den más armamento No sé porque me da más oro Y podremos mejorar todo mucho más Que luego si queremos matar a los bichos Que yo no sé si habrá aquí Valkirias al final del juego ¿O no? Nada Valkirias creo que eran en el 4 Pero bueno Seguramente habrá bichos que matar Y tendremos que ser muy poderosos Así que yo desde aquí me despido Un saludito Y nos vemos En el siguiente vídeo Fíjate la intro La intro La volvemos a poner ¿O qué? Venga Intro fuera Vamos Así que familia Un placer Chicos Chicas Y nos vemos En el siguiente capítulo Un placer Un placer Y arrivederci Chao Chau Chau Chau